Muy buenos días para todos, mañana de martes, ¿cómo amanecemos hoy? Con condiciones nuevamente despejadas, la temperatura al momento está marcando los 26 grados, recuerde que se espera una jornada calurosa, hoy la máxima llegando hasta los 38 grados, sensación térmica de 40, por encima de los 40 grados, hay que hidratarnos muy bien con estas altas temperaturas, aplicarnos bloqueador solar, porque el cielo estará completamente despejado. 9 de la noche, la temperatura rondando los 31 grados, próximos días, ¿qué es lo que tenemos? Cielos despejados, sin potencial de precipitación, estamos en plena canícula, ya lo sabe, los 40 días más calurosos del año, temperaturas máximas de 38 y 37 grados para fin de semana, valores máximos que se estacionan en 36 grados, las mínimas en 24 grados al amanecer, y ya lo sabe, nulo pronóstico de precipitación. Esta es la información que le tengo al momento, en media hora vuelvo con todos los detalles del pronóstico del tiempo, muy buenos días.